Funcionamiento del turbocompresor, sustentación del eje. Este automóvil es un cabriolet de dos plazas con motor longitudinal delantero y propulsión o tracción trasera. Conector de admisión y de escape. Filtro de aire, sistemas antipolución y silenciador. Turbocompresor con válvula de descarga. Intercambiador aire-aire o aire-agua, intercooler. Se pone en marcha el motor y funciona. Los gases de escape inciden en una turbina y mediante un eje mueve al compresor, haciendo que aumente el caudal de aire a presión hacia el motor, que se enfría en el intercooler. La válvula de descarga actúa para mantener la presión de sobrealimentación. Detalle del turbocompresor. Turbina en el escape, compresor en admisión. Unidas por un eje, formando un conjunto. El eje gira a extrema velocidad y ha de ser sustentado eficazmente para evitar desgastes y deterioros. Detalle de la sustentación del eje del turbocompresor. Se han de evitar roces metal-metal, pues se producirían desgastes intensivos muy rápidamente. El eje gira a extrema velocidad y ha de ser sustentado eficazmente para evitar desgastes.